Hoy os traigo algo diferente al canal, esto que ves aquí dices, hostia Raúl, ¿esto qué es? Pero me ha resultado curioso para mostraros aquí y fijaos que esto le puedes dar mucha utilidad, muchos efectos, muchas formas, controlar lo de tu móvil, poner el color que tú quieras, el efecto que tú quieras, la transición que tú quieras y esto te puede ayudar a decorar tu habitación de una manera muy, pero que muy inteligente. ¡Comenzamos! Bueno, pues comenzamos el vídeo de hoy, de hecho no tenía planeado subirlo, ya que era un artículo para decorar mi habitación simplemente, pero lo he considerado interesante, aunque sí que es verdad que este gadget, o como lo queráis llamar, no me resulta económico. Todo el kit que veis aquí, estas tres lámparas, luces, como lo queráis ver, esta base, estas dos piecitas, lo que es el kit completo cuesta unos 35 euros, unos 39 dólares. Luego se pueden conseguir las piezas individuales estas, que ahora veréis para qué es, lo que explicaré, por 8 euros, unos 9 dólares cada una. Yo lo veo realmente caro y de hecho yo me he comprado dos más, sí que es verdad que es caro como digo, pero esta tres me la mandaron directamente desde Jarvez y yo no las pagué, pero las dos que he comprado aparte, que me llegará más adelante, pues sí que cuestan, pues como digo, cada una unos 9 eurillos. Bien, os voy a explicar para qué es. Es una especie de lámpara inteligente como esta que veis aquí, que cambia de color, pero puedes ponerle muchas formas diferentes. Bien, lo que viene en el kit de tres, hay un kit de tres que veis en imagen, que cuesta lo que he dicho antes. También un kit de cinco piezas de cinco luces y luego pues la luz independiente, como he dicho, que cuesta unos 8 o 9 euros, que puedes comprar la cantidad que tú quieras para hacer la forma diferente. Bien, pues es una lámpara inteligente para poner la forma que tú quieras y acoplarle las luces que te dé la gana, los efectos y todo ese tipo de cosas que vas a ver durante todo este vídeo. Bien, pues aquí nos llega esta pieza principal, que veis que la parte trasera tiene conectores, cinco conectores, si no me equivoco, aquí está, sí, más este que está tapado, que es la pieza principal, donde lleva un conector USB para ponerlo en una powerbank y darle, lógicamente, alimentación. Esto se puede quitar la pieza de talp y la puedes poner donde quieras, pero esta, pues este USB es el que va a hacer de base para alimentar al resto. Bien, luego tenemos esta pieza que nos va a servir para unir otra bombilla, otra lámpara, como lo quieras llamar, en la posición que más te guste, es decir, que lo puedes poner aquí, por ejemplo, y la otra lámpara, que es exactamente igual, tiene varias conexiones, la puedes poner en la ubicación que más te guste, incluso la puedes colgar de la pared, fíjate que aquí llevas un enganche para un tornillo, lo puedes incluso conectar, como digo, a la pared y pues lo acoplas de esta forma tan sencilla, se quedaría de esta forma y, por ejemplo, imagínate que quieres conectar la otra tercera lámpara, pues tienes este accesorio, igual que antes, lo pones, por ejemplo, aquí y en la que tiene doble, doble conexión, en este caso, no puedes ponerla en este porque si no se queda separado y, de hecho, no he probado, pero bueno, es en esta que lleva la conexión doble, pues la puedes poner de esta forma y se quedaría en esta silueta, esta lámpara, luego lo puedes cambiar si lo quieres para arriba, a la derecha o aquí y puedes comprarle las que tú quieras y hacer un efecto, un color diferente y queda bastante bonito. En este caso se quedaría así tal cual porque, como veis, el conector USB está aquí abajo y de esta forma creo que no se va a sostener. Aquí tenemos la base que, fijaos, tiene justamente la hendidura para que se quede correctamente, para que pase el cable y también para que entre el USB. En este caso, simplemente dejamos y ya se quedaría de esta forma. Quizás no es la más bonita, de hecho, voy a cambiarle esta pieza. Ahí lo veréis mejor, pero ya os digo, podéis ponerlo como queráis. Esto lo puedes quitar, lo puedes poner aquí abajo, esta la puedes quitar, la puedes poner aquí arriba. Yo solo tengo tres. Como he dicho antes, me he comprado dos más y haré una forma diferente, la que tú quieras. Es decir, ya sabéis que es caro, pero bueno, lo podéis hacer como queráis. Por ejemplo, también se puede quedar así, un diseño muy chulo y como veis, la parte de atrás se queda totalmente de esta forma. Tiene todas las conexiones para que le puedas poner las que tú quieras y cada bombilla creo que lleva un conector para que lo puedas lógicamente ensamblar a otra parte y lógicamente le retroalimente y pueda dar iluminación. La base está bien, es en plástico, tampoco es que tenga muy buenos materiales. Y el cable USB, esto es lo importante, lo puedes conectar pues a un cargador o yo tengo por aquí la Powerband de Blitzwolf que me acompaña pues durante mucho tiempo y aquí pues se nos ilumina de esta forma tan chula. Además, como veis, tiene efectos que gira hacia la derecha, puedes cambiar el efecto hacia la izquierda, o sea, hacia arriba, hacia abajo, como tú quieras. Pues ahí lo tenéis. Además, consume poco. Yo creo que he tenido tres o cuatro horas puesto aquí en mi habitación y no ha gastado ni un LED, o sea que está bien en cuanto a consumo. No sé exactamente cuándo consumirá realmente, pero aquí no queda todo porque desde el móvil, lógicamente, puedes cambiarle el color. Puedes poner aquí un color azul, aquí en amarillo y aquí un rojo, como tú quieras. La aplicación en cuestión se llama Colorlight, que así se llaman estas luces. De hecho, he bajado la luz para que se pueda ver bien los colores porque si subo la luz se quema un poquito y no se aprecia qué tonalidad tiene. Pero Colorlight, lo tenemos en este caso para Android y creo también para iPhone y se vincula por Wi-Fi, se cuesta también muy fácilmente, que ahora lo veréis más adelante. Y aquí nos aparecen las formas. Por ejemplo, aquí está en un unicornio que va girando alrededor. Como veis, va cambiando así en toques rosados. También tenemos este que pone Pensive, que tiene un efecto dinámico, como veis, da la vuelta. Tenemos más, por supuesto, este es de Circus, que va dando vueltas así, como veis, ilumina los LED que lleva dentro de cada color. Va haciendo un círculo así muy chulo, la verdad. Hay varias formas predeterminadas. Luego tenemos este botón que puedes incluso cambiar los efectos de una forma más grande. Puedes incluir el que más te guste. Puedes incluso hacer uno personalizado. En este caso voy a dejar el que está. También tenemos más opciones, por ejemplo, para apagar las luces. Se apagan desde aquí, se encienden. También este de aquí, de la N, es para la intensidad. Si no me equivoco, puedes hacerlo más intenso o no. Otro que me gusta mucho es este. Fijaos, estas onditas es que va al ritmo de la música o de lo que tú le digas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí probando la Color, bueno, es Colorlight, mejor dicho. Y como veis, todo lo que yo voy hablando se va iluminando en forma de lo que yo hablo. Como veis, incluso va cambiando también de color. Esto, le pones una música y te vuelves totalmente loco. Y además, si tienes muchas más piezas puestas, es totalmente una locura. Por eso lo he considerado interesante este producto que me ha hecho mucha gracia. Y luego, por último, este es el de antes para ver las formas que tenemos antes predispuestas. Y además, aquí tenemos los tres puntitos que tenemos, pues, efectos diferentes de los ajustes, que tiene simplemente idioma en inglés y en chino. Es una cosa importante. La guía, que de momento yo aquí no voy a usar. Pues si quieres ajustar más grupos, añadir más lucecitas. Y luego, este de aquí arriba, los tres puntitos, te permite establecer la distancia, guardar el efecto para que se apague y se encienda, y también los ajustes del dispositivo. Por ejemplo, este de aquí nos va a indicar cuántos tenemos. La forma que tenemos, por ejemplo, la máxima distancia, que sean 19. Aquí en este caso pone máximo 100. O sea, que puedes poner todas las que tú quieras. Y, lógicamente, que la base 1 sea esta y que alimente al resto todas las demás. Porque si no, lógicamente, es imposible esto. Yo, de momento, solo tengo tres. Tampoco he podido probar mucho. Luego, el guardar efecto. Vamos a guardar este, por ejemplo, que se guarda tal cual esté puesto. El teaming, ¿qué puedes añadir? Pues, lógicamente, la hora que se apague o se encienda las luces y esto queda bien. Y así también ahorra energía. En este caso, ahorra powerbank. Bueno, hemos visto hacia arriba los efectos que tenemos, que tenemos bastantes predeterminados. Aquí están muy bien. Y luego, hacia la izquierda tenemos colores diferentes. Por ejemplo, un verde, un verde así más clarito, un azul, morado, rosa. Tenemos los visitos rojos, como veis. Está cambiando. Depende de qué más te guste. Luego, esto es lo que más me gusta. Los efectos que tú puedas configurar a tu gusto. Depende de la forma que tengas puesta. Como veis, yo tenía configurado esta forma. Pues, cada luz la puedo poner de un color diferente. Por ejemplo, aquí tengo cuatro desks ya que he hecho. De esta forma, simplemente, con dos para arriba y uno para la derecha. Pero puedo añadir otra más. Le damos a crear. Esta sería la base, que también se puede incluso ampliar. Y ya puedo simplemente poner la forma en la que está actualmente la lámpara. Pues ponemos una, otra, le damos a Next. Y así estaría por detrás con los enganches diferentes. Y, lógicamente, que yo me volví loco, hay que pulsar en el enganche 1 y en el enganche 2, para que detecte que está en esa posición totalmente en la que hemos seleccionado anteriormente. Bien. Y aquí viene, pues, lo chulo. Seleccionas cada una, pones el efecto que tú quieras. Por ejemplo, esto es la iluminación que va a hacer. En este caso, se va a iluminar más en el centro, aquí en diagonal, aquí en la parte de abajo, aquí un puntito en el centro. Simplemente, esta es lo que se va a iluminar más en ese sentido. Pues, por ejemplo, esta de aquí abajo, quiero ese efecto y quiero que sea el color rojo. En la segunda, quiero un efecto que se ilumine en la mitad y quiero un color en verde. Y, por ejemplo, en la última, quiero el efecto que se ilumine simplemente todo y quiero un color morado. Bien, pues, le damos a Guardar. Le ponemos un nombre, por ejemplo, Test 5. En este caso, que tengo de A4, pues, lo tengo aquí guardado en este test. Como veis, la forma cambia, la figura cambia, porque estas otras son de una figura diferente. Y le doy, que aquí se queda, tiene que estar de esta forma dispuesta, de forma trasera y de forma frontal, se quedaría así. Pues, le damos a Aplicar y ya automáticamente se va a aplicar. Si os fijáis bien, como he hecho antes, esto se ilumina justamente en el centro. Esta, como en diagonal, se ilumina, se está más iluminado en la forma diagonal. Y esta, en color así morado, está iluminado en todo lo que es la parte interna. Lo puedes configurar como tú quieras. Incluso también lo puedes cambiar. Esta puedes quitarla, la puedes poner arriba y se queda igualmente puesta de esta forma tan simple, aunque la cambies de orientación, como detecta que la tercera parte es esta, pues, se va a quedar en todos sitios en este color, pues, que he configurado yo antes. Y para aquellos que quieran saber cómo se configura, esto es muy simple. Si no lo habéis configurado anteriormente, te saldrá de primeras. Pero si no, le damos aquí a Añadir, en los tres puntitos, Añadir. Nos sale la forma predispuesta. Como veis, se puede poner simplemente uno en la runa 1, en donde solo hay un single, y en el doble. Le damos a Añadir y esto va configurado con nuestro router, o sea que se puede vincular y lo puedes controlar de cualquier parte. Pongo el password y fijaos lo que me dice aquí. Que pulse a la vez durante 7 segundos el cable USB y la parte trasera, porque ahí tiene unos sensores que va a hacer de botón de reset. En este caso sería justamente aquí, no sé si se ve ese pequeño color distinto, pues, aquí pulsaremos y también en la parte frontal se apaga, y durante 7 segundos esperamos hasta que se vuelva a encender. Ahí está en color verde, ya parpadea en color verde. Esto quiere decir que ya se puede vincular. Y ya empieza la configuración a registrarse, y te pondrá que está totalmente conectado, para que puedas elegir las formas que tú quieras, o el color que tú quieras, como habéis visto anteriormente. Es muy sencillo de configurar. Bueno, y hasta aquí el vídeo que he considerado bastante interesante. Me ha gustado bastante las formas que se le pueden poner, los colores, los efectos, te puede servir muy bien para iluminar la habitación, el salón, yo que sé, cualquier habitación de tu casa. Y además eso, la particularidad que se puede poner en cualquier forma, añadir las que tú quieras, y te puedes comprar el kit de 5, que yo considero que es caro, sinceramente, el de 3, o incluso pues ir añadiendo de una en una, hasta la forma que más te guste, con este color light, esta lámpara inteligente para ponerle la forma que más te guste, el efecto que más te guste, o configurar cada lámpara de una forma, y que se ilumine de una forma distinta a la de otra. O sea, que tiene muchas opciones diferentes de configurar esta color light, que me llega desde gearbest.com, como siempre, los enlaces en la descripción del vídeo, y si te ha gustado este vídeo, por supuesto, me puedes dejar algún like, que siempre es bienvenido, y yo te veo muy prontito, de nuevo, por supuesto, aquí, en el Rincón del Cine. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!